Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno gente, en el video de hoy les traigo un duelo de baile entre BTS o BTS, como lo quieran pronunciar, y 5. Y bueno, la verdad que este video se me ocurrió gracias a una suscriptora que me comentó en un video. Y bueno, yo estaba leyendo los comentarios tranquilamente hasta que vi ese comentario y vi que dijeron ¿Por qué no enfrentas a BTS y a 5? Y yo dije, bueno, es una buena idea, son grupos musicales, pueden hacer coreografías porque son varios integrantes de cada grupo. Y dije, eso suena muy interesante y creo que les puede llegar a gustar. Y bueno, no me enrollo más y vamos a verlos bailar. Pero antes de comenzar con el video, no olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita. Y bueno, ya sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, para comenzar vamos a ver a BTS bailando. Así que pues vean a BTS, a BTS, como lo quieran llamar, véanlos bailando. Y bueno, la verdad que me gustó mucho como baila BTS, BTS. La verdad no sé cómo le voy a decir de ahora en adelante. Me gustó mucho como bailan, la verdad tienen muy buenas coreografías. Y bueno, ahora van a ver a 5 bailando. No a 5 personas, al grupo musical 5. Qué chiste tan malo. Bueno, en fin, vean a 5 bailando. No a 5 bailando. Y bueno, la verdad que este grupo musical también baila muy bien. De hecho yo los conocí con la canción de Reggaeton Lento, no sé si se acuerdan. Y bueno, ¿ustedes cómo conocieron a estos grupos musicales? O hasta ahora los están conociendo, no sé, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, la pregunta que siempre da debate en este canal. ¿A quién baila mejor? Bueno, voy a dar mi opinión, que por cierto no es nada profesional. Si quieren ignorarla, pueden hacerlo. Para mí baila mejor BTS, porque tienen muy buenas coreografías. 5 también las tiene, pero no sé, a mí me gusta un poco más como baila BTS. Eso sí, la música de ellos casi no la escucho, pero me parece que bailan muy, muy bien. Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy. No olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima.